¡Suscríbete al canal! ¡Carajo, güey! ¡No puede ser! ¡Bien perdido, güey! El quinto episodio de GTA V Zombies, Lechuguitas Este episodio es uno de los mejores episodios Estoy muy emocionado por esto Y pues bueno, ya vieron en la intro por qué En el título del video, por qué Lechuguitas Darwin Hermosísimo, precioso Nos hizo favor de hacer un skin de lecho Así que por favor, Lechuguitas Si les gusta el skin de lechu Si aprecian el trabajo de este nene Vayan, su canal está en la descripción Díganle, güey El skin de lechu te quedó poca madre Me gusta el chocolate o algo así Y Lechuguitas Vamos a empezar Por el amor de Dios Estoy súper emocionado por esto Como podrán ver aquí Lechu tiene su setup gamer, güey Su pichy, este Cueva chingona Este, alejada de la sociedad La verga Para que los zombies no lleguen aquí Este, tiene todo lo que necesita, güey Este, Facebook Un osito de peluche y la verga Y tenemos, güey Por supuesto, siempre he querido tener una fuente En mi casa Y tenemos una fuente, güey Y a nuestro perro Lechu le Bueno, como Lechu es un pinche científico chingón Inteligente, así sensual, güey Sexy Te amo Bueno, este Hizo lo que sería un teletransportador Así que O bueno, dos teletransportadores Uno lo puso en su creación Un perro Un perro guardia Un perro que es su acompañante Porque Lechu es un Lobo solitario Y también tenemos Lo que sería un teletransportador En nuestro carro Pero bueno, lo que vamos a hacer En este episodio de GTA V Zombies Ya dejándonos de tanto Este, introducción Vamos a estar checando La base militar Lechuitas Ya que se dice que ahí Hay una fuente Infinita Más o menos De lo que sería O bueno, de abastecimiento Bastante grande De lo que sería armas Entonces, este Como podrán ver aquí Lechu tiene sus típicas armas Güey, nada más que Por alguna razón No puedo seleccionar el arma Cuerpo a cuerpo Tengo que arreglar esa mierda Me cago en la puta Pero bueno Este, bueno Lechu tiene que ir para allá Para agarrar lo que sería La fuente Infinita de armas Que se dice que está Que es una fuente móvil Una fuente en un camión O bueno, un armamento Un camión armado Güey, con muchas armas Y pero bueno Aquí como podrán ver Lechu está total y completamente Alejado de la sociedad Neta Aquí está la ciudad Y todo lo demás Lechu está en medio de todo Pero sin que nadie sepa De hecho también pusimos Nuestro carro aquí Entre lo que sería Las ¿Cómo se dice? El foliaje Del puto mundo Para que no se enteren De que estamos aquí Lo que sí es que Lamentablemente Robo Así se llama mi perro Robo Te amo Robo Robo No se puede subir A lo que serían los carros Pero por eso le incluimos Un teletransportador Para que A donde sea Que nosotros vayamos Él venga con nosotros Aquí tenemos lo que sería Bueno Una localización cerca de casa Así que nuestra fuente de comida Es total y completamente Ilimitada Pero bueno Así que El puente que lleva A la base militar Está total y completamente Cerrado Lo cerraron los militares Y bueno La gente En su desesperación Por salir de los santos Dejó sus carros ahí El pedo Lechu ya ha pasado Varias veces por ahí Investigando la base militar A la que tenemos que ir Entonces No podemos pasar Con este carro Necesitaría dejarlo Y cambiarlo por una moto Para pasar más fácilmente Pero bueno La motocicleta La estoy seguro De que Lechu Vio una En una tienda cercana Al puente Entonces Ya sabemos donde está Nada más hay que agarrarla Dejar este carro Y pasarnos a la base militar Espero que no sea mucho trabajo Como podrán ver Todo esto está muy solo Yo creo que nadie Se quiso venir a vivir A lo que sería Este Espera Pumbich Nadie se quiso venir A lo que sería El campo No entiendo por qué Si el campo No es tan inseguro Vamos a lootear Este perro Gracias papu Vean wey Es que vean Esa hermosura O sea Wey Estoy demasiado sexy Ok al parecer Aquí a mi izquierda Hay como una viñeda Creo que sería buena idea Checarla en algún momento Para ver si hay comida Ya que bueno Necesitamos una Nueva fuente sustentable De comida Que podamos Simplemente Volver a plantar Y que sigan saliendo Las Bueno la comida Como Minecraft Y como Farmville Como lo dijo En un episodio Yo XXXQ Pero bueno Lechuitas Vamos a ir para allá Como podrán ver Ahí está el puente Creo que desde aquí Se alcanza a ver Este que está bloqueado La última parte del puente Como podrán ver Aquí ya este Se teletransportó Nuestro pequeño robo Este les digo Que es el teletransportador Que le instalé Oh holy shit wey Bloquearon esta tienda En lo que estábamos Volteando wey De los sobrevivientes Más rápidos que he visto En mi perra vida Y la verga Pero bueno Creo que aquí sí Aquí están las motos Perfecto Ok Tengo que tener una moto Con la que pueda saltar La base Bueno es como una rampa De tierra O la montaña Y llegar hasta dentro De la base Entonces yo creo que Me voy a llevar La más factible Que sería la fallo No no es cierto Ya dejemos de mamadas El apocalipsis No es para que Seguimos diciendo mamadas Nos vamos a llevar Lo que sería La manches Creo que se llama así O sánchez No se llama así Manches Hay manches y sánchez Aquí como van A presenciar lechuguitas Este es el puente Bloqueado Como podrán ver aquí Algunas personas Se salieron del camino Y el pedo O sea no sobrevivieron Los muy hijos de la nalga Este necesitamos Una arma silenciada Para que los zombies Otros no nos escuchen Mucho A ver wey Pero ahí está Se murió Excelente wey Vean la puntería Del lecho Es la mejor O sea Ya se lo voy a decir Eso wey La puntería del lecho Es la mejor Que he visto Mi perra vida Ahora se dice Que la militar O los militares Estaban tratando De controlar la infección Y de proveer Un refugio Cercano A lo que sería Toda la gente De los santos Pero Bueno Al parecer Como podrán ver No mames Desde aquí Está tirado a la mierda Solo que Hay un bunker En la base militar Entonces tenemos que checar Eso a ver Si hay sobrevivientes Ahí Pero bueno Al parecer No hay ningún Sobreviviente Por aquí Nada más que tengo Que tener cuidado Voy a poner la pistola También tiene Supresor Por si acaso Ok Esta es una persona Wey Ok Si Esta es una persona Hola ¿Estás bien? Hola ¿Qué pasa? Ramífica Tú te llamas Ramífica No Ahí lo dice En tu cafete Mira Dice Hola Soy Ramífica Ramífica Por favor ¿Quieres venir conmigo? Mira Tengo espacio suficiente Por favor No te quedes aquí Hay demasiados zombies No De hecho No hay ningún zombie Alrededor Pero bueno Por lo menos Ábreme la puerta Ramífica Que ahí vienen Los zombies A ver Al parecer Esta puerta Está cerrada Pero Bueno La gente Tiró esta puerta De aquí Para pasar más rápido Holy shit Wey Que pedo Wey Que pedo ¿Por qué todos Están corriendo? Oh Que pedo Wey Que mierdas No 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 Joder Wey Todavía hay personas Nalga Madre Alguien se quiere subir Conmigo Neta Súbanse Yo los salvo Perros Joder Wey O sea ¿Por qué? Que pedo Con esto Wey Vean todo el caos Que la gente Puede causar Hay carros Explotados Carros Quemados Carros Carros De lujo Carros Viejitos Por el amor De ver Esta familia Ya se estaba preparando Para irse a Blaine County O algo así No puedo creerlo Wey La gente La gente también Tiene que aprender A sobrevivir En un apocalipsis Zombies De chuguitas Se me hace muy raro Que no haya zombies Se me hace que los militares Todavía están vivos Y están eliminando A los zombies Para que la gente Pase por ese túnel Al parecer Las puertas De los militares Están cerradas Porque bueno Si no se meterían Los perros Zombies Entonces Lo que tenemos que hacer Es esta rampa Mis hermanos Lechuguitas Como están Carnales Ok Esta es la rampa Que tenemos que tomar Lechuguitas Tenemos que tomar Muchísimo vuelo Por favor No me falles Moto No me falles Manches Pum Puta Madre Hijo de la verga Mira vamos a pasar A través de los zombies Para que los perros No me hagan daño Ok Vamos manches Vamos manches 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 Yo de por lo menos Llegamos a la base militar Sin carro Pero llegamos Mierda wey Hay un coñal de personas No puede ser O bueno de zombies Mierda 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 Ok necesito Rellenarme Lo que sería La El hambre Y la sed Así que me voy a subir aquí Para que los zombies No me alcan Puta lecho Cabrón Ok Hasta aquí los zombies Ya no me deberían de alcanzar A ver tenemos Inventario Tenemos agua limpia Perfecto Lecho ya está preparado Para el apocalipsis Tenemos carne cocinada Perfecto Excelente Y ya tenemos Ojo Vieron como mueve la boquita Lecho Está bien bonito Este vato Que rico Y como podrán ver Lechuitas Muchos me han dicho Que me quita el gorro De navidad Pero es mi suaj Es mi suaj Es el suaj De lecho Lo que quiero checar Es si ese armamento Móvil Casi infinito Está en esa torre O en el hangar O en el bunker Al parecer Hay demasiado zombies aquí No sé entonces Es porque no había Zombies en el túnel No sé si los militares Si tengan cuidado Del túnel Pero no de su base En sí No mames Güey No Verga güey También los militares Están infectados O algunos Por lo menos Ok Algún avión güey Eso nos puede servir En algún momento Mierda güey Pumbich Ok Hay que tener cuidado Porque recuerden Que los zombies También pueden correr Rápido algunos Sin embargo Hay que lootear Hay que lootear Hay que lootear Necesitamos bastante Bastante loot El avión ahorita No nos sirve En sí me gustaría Encontrar algún carro Para moverme más rápido Y no estar a pie Aquí está la torre militar Vamos a ver si nos podemos subir A ver si hay algún militar Sobreviviente aquí arriba Me gustaría tener una flashlight Pero al parecer Este El mod Que me impide Que agarre mi arma Cuerpo a cuerpo No me deja Agarrar La flashlight Güey Hijo de puta Pero bueno A ver Tenemos esta torre de aquí Vamos a ver si podemos entrar Mierda A ver al parecer Podemos entrar por el otro lado Y me acordé Que tenía el teletransportador De robo Así que ya lo teletransporté Robo Combate Combate robo Mátalo Robo ¿Por qué no lo matas Robo? Pumich Robo ¿Qué pasa? ¿Tu software está dañado? Ok güey Ya arreglé el software De robo A ver si eso es el problema Ok aquí hay bastantes carros Solo que no tenemos Kit de reparación De vehículos Me gustaría que hubiera uno Que ya estuviera así Completamente este Reparado Pero al parecer No lo hay Güey Son bastantes militares Los que están aquí La verdad Estoy empezando a dudar En verdad Si estos vatos Si lograron sobrevivir Al apocalipsis Y porque vean güey O sea Hay demasiados Demasiados De estos güeyes Aquí Por el Pumich Por el amor de Dios Oh Mierda Oh güey Aquí es por donde se entra Perfecto Fortzankud Torre 1 A ver Me voy a poner en primera persona Porque no sé si me vaya a salir Alguien por aquí Al parecer Entonces Si logras Limpiar alguna base De zombies Puedes usar la de Cabrón Me espanta Güey ¿Por qué traes un arma Robo? ¿Qué pedo? Se la quitas a algún militar ¿Verdad cabrón? Yo de pillo Pillo del mal Cabrón Pillo del mal A ver güey Ok perfecto Tenemos escaleras No mames güey Al hecho no le gusta subir Quítate robo Quítate perro Quítate robo Robo Hijo de la verga Al parecer al hecho no le gustan Subir las escaleras La DVD güey Me gustan más los elevadores Espero que haya algún elevador Puta madre güey No lo encontré Mierda A ver Tengo mucho miedo güey La verdad es que sé que en algún apocalipsis zombie Lo primero que no tienes que hacer Es entrar en los baños Y este Subir las escaleras güey Porque te puede salir un zombie Ellos no piensan güey Se pueden caer desde el techo Sin ningún pedo Y llegarte a matar Bien cabronísima güey O sea una mordida aérea En el trasero Y pum bitch Adiós Adiós Al parecer robo Se quiso quedar abajo güey Neta ese vato es más huevón que el lecho Oh ok ok ¿Qué es eso? Ok son extintores Mierda güey ¿Cuántos pisos son cabrón? Ahí está Por fin Sí ¿Verdad? Sí Ahí está No mames Se había elevador Hijo de puta No mames cabrón Chingar Hijo de la verga Oh Oh nightfall Oh no mames güey La noche se está acercando Y los zombies son más agresivos En la noche Ok no hay nadie aquí Tengo que tener muchísimo cuidado güey En estos edificios Demasiado cerrados Puede que haya alguien por aquí Al parecer güey O sea estoy viendo Como que todo está muy desolado No veo ninguna señal de vida Esto es bastante preocupante güey No hay nadie O sea Esta torre de control Está total y completamente Ida a la mierda Oh por lo menos aquí hay vida Pero no tengo mi vida completa Cabrón güey Yo quiero mi elevador Quiero usar el perro elevador Por favor Por favor O sea ya lo pedí Por favor güey Por favor Déjame usarte elevador ¿Mini bon? ¿Dónde está la mini bon? Oh No seas mamón güey Minigón Su máquina Bueno lamentablemente Tengo que dejar mi otra arma Pero tengo 5000 balas de minigón Oh No mames güey Qué rico Ok O sea se me hace muy raro Que no hayan agarrado Los militares esta arma Para los zombies Es bastante efectiva Supongo Güey Lecho Es un completo badass Güey Es súper chingón Si funciona el elevador Alguien me puede decir Si funciona el elevador Por favor No mames No funciona el elevador Perro Estoy en el mismo piso De antes Verga güey Luego como ya es de noche Los zombies están más agresivos Y no sé si si puedan entrar A los edificios Los runners Tenemos que tener mucho mucho cuidado Porque los walkers Pues es X güey O sea esos los podemos esquivar Sin ningún pedo Pero los runners Ese es el pedo Cuatro Oh no mames güey Ese extintor no estaba tirado Estás aquí Robo Fuiste tú Verdad Perro Me estás jugando Una jugarreta Hijo de la chingada Perdón Robo Pero me pones nervioso No mames A puto Robo Cabrón Chinga Robo Tienes que tener cuidado Por el amor de Dios Necesitamos un carro Deja a ver si tengo Kit de reparación de vehículo Vehicle repair kit Si tenemos uno Perfecto Vamos a intentar reparar Este carro que está aquí Lo malo es que hay unos Bueno Nada más un zombie Guardiándolo Reparación de ¿Cómo se dice? De 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 No No mames Lecho 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 Lo rojo Que chingados No 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 Adiós Papu Si no mal recuerdo, el búnker está entre estos dos hangares Ok, lechuitas, vamos a checar el búnker Rápidamente, antes de ir para allá, necesito pedirles perdón Aguántenme, por favor Las FPS se fueron al coño, pero es solo por un momento Solo por unos 5 minutos en lo que vamos a checar el búnker y salimos Se los prometo, lechuitas, por favor aguántenme Este mapa está un poquito pesado Pero bueno, lechuitas, vamos para allá, vamos a checar el búnker Ok, listo, ya estamos aquí, lechuitas Vamos a investigar lo que sería el búnker de Fort Sancudo Recuerden, por favor, lechuitas En serio, me gusta muchísimo enfatizar en esto Por favor, aguántenme con lo de las FPS Este mapa es épico Ya sé que se traba un poquito, pero Bueno, va a ser la única vez que lo utilicemos Espero, porque está muy cabrón, está muy cabrón Pero bueno, lechuitas, vamos a ver Tenemos que tener mucho, mucho cuidado Hay que, espera, con sigilo No sé si aquí hayan los mil No sé si aquí estén los militares O si haya zombies, está bastante oscuro De hecho ¡Holy shit! Hola Hola Hola, ¿me ves? ¡Pum, bitch! ¡Tacleada, perro! ¡Tacleada, taclada! ¡No! ¡Pum, bitch! ¡No mames! ¿Viste eso? ¡Oh, cabrón! ¡Se apareció este güey! ¡Pum, nene! Excelente, 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 güey ¡Oh, cómo quedó este güey! ¡Vean! ¡Qué pedo, güey! Ok, güey No estoy viendo absolutamente nadie Ok, güey Vamos a intentar pasar desapercibidos Güey, qué pedo O sea, los militares estaban guardando todo esto Son como tipo armas nucleares o algo así ¡Oh! A ver, vamos a ver qué es lo que los militares han estado guardando en estos lugares Que quieren esconder de la gente Güey Compus gamers de la NASA Igual que las compus que estaban en la guarida de Bob Esponja O sea, aquí nos queda total y completamente cierto de que, bueno, seguro de que esto es el gobierno Vamos a ver el otro cuarto ¡Holy shit! ¡No lo había visto! ¡Qué pedo! ¡Pum, bitch! ¡No! ¡Ay, cabrón! Casi, güey Ok, en esto creo que sí debería de usar la minigun Güey, es que ve esto ¡Oh, material nuclear! Güey, tipo, podemos venir aquí otra vez para hacer algo ¡Mátala! Ahí está, perfecto Rifle de asalto ¡Oh, no mames, güey! ¿Qué pedo le dimos en la boca? Perdón, amiga, perdón, perdón, perdón ¡Holy shit, no! ¡Oh! ¡Viste esos movimientos, papu! ¡Holy shit! Güey, ¿qué pedo? Hay que tener un coñal de cuidado No sé cuántos güeyes hay aquí Cajas fuertes ¿Quién sabe? Sabrá, solo Dios sabrá que hay ahí Güey, un traje de prisionero ¿Qué hace un prisionero hasta acá? ¡Qué pedo, güey! ¡What the fuck, yo, güey! Esto me está dando miedo O sea, estos güeyes se chingaron a los militares O los militares se chingaron por los zombies Y dejaron esta guarida total y completamente deshabitada Güey Está épico, güey O sea, jamás había pensado que esto podría estar aquí abajo de este Fort Sancudo ¡No mames, güey! ¡Puta, güey! ¡No mames, le he hecho, cabrón! ¡Cabrón, le he hecho! ¡Cóbrete! ¡Verga! ¡Minigón, minigón, minigón! La vieja confiable, la vieja confiable, güey Primera persona porque no alcanzo a ver ¡Ay, cabrón, güey! Me bajó un chingo de vida La vieja confiable, minigón Ok ¡Oh, lo aplastó la puerta, güey! ¡Qué pedo! Ve esto, o sea, son... Imagínate tener de estos generadores en tu casa Por el amor de Dios Nunca te tendrías que preocupar por si hubiera luz o no Güey, no mames, qué chingón ¡Oh, viste eso, viste eso! ¡Oh! ¿Es malo? Sí Ok, aquí hay una puerta Vamos a checar a ver si hay algo aquí A ver, como estos son cuarteles total y completamente cerrados Me voy a poner la escopeta Y en primera persona No vaya a ser la de malas que haya alguien Y no lo vaya a ver ¡Hola! ¡Vengo en son de paz! Bueno, no, la verdad, no Porque ya todos me están atacando a mí, cabrones ¡Hijos de la versca! Díganme, ¿dónde está la fuente eterna? Bueno, la fuente infinita de armas ¡Eh! ¡Cabrón, qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Esto da miedo! ¡Uy, güey! ¡No mames, das miedo! ¡Adiós, perra! Vamos a ver, güey Este es el último lugar, supongo ¡Oh! ¿Es malo? Sí A ver, hijo de la nalga ¿Dónde está la fuente infinita de armas? ¡Dímelo! ¡Escúpelo! ¡No! ¡Escúpelo antes de morir, perro! ¡Ah! ¿Con qué un camión, perro? ¿Con qué el camión que está en la salida? ¡Ay! ¡Me quieres matar! ¡Pum, bitch! Ok, perfecto Nos dijo que era un camión que estaba por acá en la salida Ok, perfecto Aquí está el hermoso camión Cuando lleguemos a la casa lo checaremos Pero este vato me dijo O sea, en su lecho de muerte me dijo, güey Que este camión era la fuente infinita de armas Y la verdad, güey Si estás en el brinco de la muerte Y te preguntan algo y aún así te van a matar Diles la verdad, cabrón Entonces, estoy seguro de que es esto, lechuitas Vamos a irnos Ahora sí, vamos a salirnos de este lugar Ya no quiero estar en la base militar Me da mucho miedo Y, este, bueno Al parecer Robo está ahí, güey Este, tratando de cogerse a una lámpara Pero bueno Vamos a salirnos de aquí, lechuitas Y vamos para la casa de nuevo Espero que esté abierta esta entrada Por el amor de Dios Por favor, ábranme, por favor Güey, no mames Es que tampoco hay electricidad, güey Por favor, ábranme ¡No! ¡No! Robo, por favor Haznos favor de abrir la puerta Por favor, güey Ábrela, ábrela, ábrela En lo que yo voy por el camión, carnal Por favor Ok, güey, ya Con Robo ya debería de poderse Total y completamente excelente ¡Ya tan rápido, Robo! ¡No mames, güey! Espérate, quítate de enfrente, Robo ¡Quítate de enfrente, cabrón! ¡Ah! A su máquina el Robo, carnal No mames Se la batimamó el Robo Sí, sí, supo abrirla Militares, lo siento, carnales Lo siento, en verdad Güey, o sea Militares Imagínense Los militares no sobrevivieron ¿Cuál es la posibilidad de que la población en sí, en general Sobreviva a este ataque zombie? Más que el hecho, por ejemplo Quien tenga este cargamento Este camión con armas Es completamente invencible Porque puede sacar armas de ahí, de donde quiera Es un proyecto en el que han estado trabajando los militares Y bueno, se preguntarán ¿Cómo sé esto? Si antes no lo sabía Bueno, hay un manifiesto aquí en el camión En el asiento del copiloto Ay, cabrón Eso me desapareció Y volvió a aparecer Mierda Ok Hay un manifiesto Este, que dice exactamente Qué es lo que es esta merma Que acabo de agarrar Y al parecer Las armas Sí están en el baúl O en la cajuela Mierda, güey Qué bueno que sí puedo pasar No mames, cabrón Chinga Aquí se me hace que no voy a poder pasar Güey Dios es el GTA Por favor Gracias Gracias Ay, holy shit Runner Ok, ok, güey Ok, no nos vio No nos vio Perfecto Pero nada más pasó corriendo a la verga Holy shit Aquí sí no sé cómo le voy a hacer para pasar, papu No sé cómo le voy a hacer Mierda Ábrenos la puerta, robo Ábre la puerta, robo Ábrela Ok, ok Gracias, gracias Voy por el camión Holy shit Cuidado Pum, bitch Vamos a, este Lootear a este nene Y al parecer robo Ya abrió la puerta otra vez Como siempre este robo Es un chingón de chingones Como siempre, güey O sea, la verdad Te la batimabas, robo Perfecto Güey, robo La verdad es que robo Es una de las mejores habitaciones Que un humano puede tener O una lechuga O una lechuga humana Holy shit No Ay, güey Apenita así pasamos Perfecto Entonces, ahora Hay que llevar esta, este Hermosura A lo que sería nuestra casa Lo esconderemos Igual que como escondemos Nuestro auto Y, pues El auto Ya está aquí Recuerden que lo dejamos En la tienda de aquí Pero le instalé un teletransportador Entonces, al igual que robo Lo teletransportamos Oh, no mames, güey Se va a acabar el gas No, 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 no A ver, había una gasolinera Allá atrás Había una gasolinera Allá atrás Había una gasolinera Esto es un poco complicado de tener Porque Bueno, los malos pueden aparecer A nuestra puerta Si no escondemos bien el carro Ya que, bueno Muchos quisieran tener Sus garras Sus manos En este tipo de Este armamento ¿Quién no quiere tener Un armamento infinito En el apocalipsis zombie? Pero, bueno Por aquí está nuestro carro Y vamos a ver Si todavía Si hay gasolina O algún tambo Ok, sí, perfecto Hay un tambo de gasolina aquí Déjenme bajo por él Bueno, para rellenar la gasolina Es subirme al carro Y así solito Se va a rellenar Con la gasolina Que acabamos de Este, agarrar Que al parecer Alguien dejó ahí En esta gasolinera Convenientemente Pero bueno Ya está total y completamente Lleno de combustible Es hora de irnos Güey, estos zombies No estaban cuando pasamos ¿Qué pedo, cabrón? Y otro Alguien está haciendo Magia negra Yo lo sé Yo lo sé ¿Qué pedo con los zombies? Salen volando Con nuestro camión A huevo Papu ¡Pum, bitch! ¡No mames! ¡Pum, bitch! ¡Pum! No mames, cabrón Ok, entonces Al llegar a nuestra casa Tenemos que tener Mucho cuidado Con este camión Tenemos que Cubrirlo De hecho lo voy a poner En el mismo lugar En el que pusimos Nuestro carro Para que nadie sepa O se entere De que nosotros Tenemos este camión Lo que sí es que Como dije Lecho es un lobo solitario Pero aún así Podemos hacer amigos O podemos pertenecer A una facción Y compartir nuestras armas Porque bueno A Lecho le gusta compartir Tanto a Lecho Lecho yo Como a Lecho De GTA Aparte necesitamos Jugar más con este camión Está chingón Atropellar a los A los zombies Con esto Vean esto Vean ¡Pum, bitch! Ok, ya no me acuerdo Para dónde era mi base Mi casa Tu casa Madre Pero si me gusta Mucho vivir aquí Es fácil saber Dónde está Para mí Porque para los otros Sobrevivientes Pues nadie sabe Que vivo aquí Más que yo Ok, perfecto Vamos a abrir ¡Oh, güey! ¡Eso! Vean esto Por el amor de Dios O sea, este armamento Güey, es mucho Para mí Por el amor de Dios Ok, al parecer Aquí hay un dibujo Y este es el pene Del chico No entiendo eso Pero vean esto Hasta hay un perro Totem Por el amor de Dios Hay paracaídas Por si algún momento Los necesitamos Y hay más Y hay más armas Hay snipers SMGs ¡Escopetas! ¡Una bazooka, cabrón! ¡Minigongs! Y dinero ¡Zing, zing! ¡Dinero del partner! ¡Buah! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ok, ahora sí Vamos a guardar Esta hermosura En su lugar Para que nadie descubra Que está aquí Si tienen alguna vista Satellital Por alguna extraña razón Del infinito No pueden verlo Porque está O sea, sí está Muy gigante La verdad Pero está Bastante cerca De lo que sería El árbol Por tanto No mames Está muy cabrón Subir esta mierda Por tanto Es casi imposible Detectarlo Y ahí está Perfecto Y como está Bueno, en una montaña Técnicamente nadie sube Un camión a una montaña Y nadie vive en una montaña Como Lechu Espero que hayan disfrutado Este episodio De GTA V Zombies Asegúrense De que si les gustó El mod Lechuitas El mod de los zombies El mod de Lechu El hermosísimo mod de Lechu Por el amor de Dios Imagínense Siento muy padre De estar en un videojuego Bueno, técnicamente Es mi contraparte Mi alter ego Y la chingada De Lechu O sea, el Lechu El Lechu del canal Pero siento muy padre Lechuitas Es bastante genial Así que por favor Les recomiendo Que vayan al canal Darwin Díganle que gracias Por el skin de Lechu Dejen un hermoso like Lechuitas Si les gustó el mod Si les gustó el skin de Lechu Si les gustó este episodio El bunker secreto De los militares No olviden checar G2A Ya que es una página Ustedes pueden comprar Los juegos más verdes Que otros lados Y usar el código Para obtener un descuento extra Recuerden Lechuitas El próximo episodio Va a estar hermosísimo Si les gusta Bueno, les voy a decir Si les gusta The Walking Dead El próximo episodio Va a estar hermoso Espérenlo Lechuitas Y ahora sí Nos vemos a la próxima Muchísimas gracias por ver Dios los bendiga Bye Bye